¡Hola familia! Ya estoy por aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver estoy en la calle y el vídeo de hoy va a ser un vlog. Ya sé que he estado un poco desaparecida por YouTube, que llevo ya bastante sin subir un vídeo, pero con este videoblog os lo voy a compensar. Así que comencemos con el vídeo y espero que os guste. Y otra cosita más que se me ha olvidado decir es que este videoblog lo voy a grabar en Córdoba, que he venido a pasar la tarde aquí. Y ahora mismo, que es un soque, madre mía, vamos pa'l centro y allí os grabaré cositas y a ver qué tal. Aunque no se vea mucho, pero... está chulo. Por allí, y por allí no sé si lo veis, se ve el arco, se ve el arco de la feria y también el río. Como podéis ver, estoy grabando así más o menos lo más importante que estoy viendo. Y espero que esté gustando. Así que voy a grabar más cosas y a ver qué tal. ¡Gracias! Y ahora mismo vamos a comprar la entrada para entrar a la mezquita. Que no veáis qué gentío que hay. Madre mía. Bueno, os voy a enseñar esto, a ver si lo puedo dar la vuelta. ¡Qué bonita fuente! Y esta es la culo para coger la entrada. Para que veáis. El culón que hay. Y ahora pues tú que esperas para poder comprarla y entrar, ya que hay bastante culo. Y después de un buen rato por fin hemos entrado, que ya era hora, madre mía. Y os voy a enseñar esto. ¡Gracias! 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 No, 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 no Como habéis visto en los otros vídeos anteriores, ahora estamos viendo más patios, estamos yendo por unas calles muy estrechas, ahora os lo voy a enseñar un poquito para que lo veas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!